...un hombre falleció al ser arrollado por un automóvil, Mohova y Gocoa, en la zona de Patiño, Itaguá. La víctima fatal fue identificada como Daniel Ortiz, de 41 años. El hombre falleció tras ser arrollado por este vehículo, que iba guiado por Víctor Hugo Alonso, de 31 años, quien, tras el hecho, intentó auxiliar a la víctima. Según manifestaciones del conductor que venía circulando con destino hacia Pacaraí, según dijo, él que se estaba yendo en Cacupé, y repentinamente salió esta persona en su camino, y ya no pudo más evitar y le chocó frontalmente, tirándola al pavimento. La policía no descarta que la víctima haya estado bajo los efectos del alcohol. Asimismo, destacaron que la zona en la que ocurrió el mercance es bastante oscura. Varias veces ya le encontramos así por la ruta y eso, caminando en estado estílico, y eso le hemos llevado en sus casas, o a veces hasta la comisaría, para que no le suceda esto justamente. El suceso se registró en la compañía Patiño, de la ciudad de Itaguá.